A pesar que la Escuela República de Argentina está ubicada en la esquina opuesta del castillo de la PNC, los casos de amenazas de grupos vinculados a pandillas han aumentado. Este hecho provocó que 20 alumnos desertaran el año pasado. Tuvimos la más alta deserción escolar, porque este problema se focaliza más en el tercer ciclo, a nivel de séptimo, octavo y noveno grado, y entonces se nos terminaban yendo las señoritas que teníamos en cualquiera de los tres grados. El Ministerio de Educación no tiene datos oficiales de cuántos jóvenes desertaron en 2012 de los 345 centros escolares catalogados como peligrosos. ¿Cuál es el impacto de la inseguridad en el proceso educativo? Hablamos con el jefe del Departamento de Educación de la Universidad, José Simeón Cañas. Las criaturas no quieren ir a estudiar porque tienen temor a ser agredidas. Por lo tanto, eso también puede implicar deserción escolar, puede haber repitencia, puede haber rezago escolar, sobriedad. Un impacto se observa en estudiantes que repiten grado en educación media. Los casos han aumentado, según el informe La Educación de El Salvador en Cifras. En 2009 se contabilizaron en el país 7,551 alumnos. En 2010, 8,141 y en 2011, 8,754. Y las mayores cifras se registraron en la zona más afectada, San Salvador. Otro punto es el resultado en las notas. La PAES es un ejemplo. Prácticamente es a crecer, pero a crecer muy limitadamente, ¿verdad? Muy limitadamente. Y los resultados también son similares y son bastante bajos. El puntaje global en 2011 fue de 4,9 y en 2012, de 5. Otro factor que propicia las bajas notas es la crisis económica familiar. Pero a largo plazo, la inseguridad tiene consecuencias en la competencia y competitividad de los estudiantes. Los niños y las niñas pueden manejar mucha información, pero no saben cómo la deben utilizar. O sea, no logran desarrollar conocimiento. Y estas lagunas van teniendo repercusión a medida que va avanzando dentro del sistema. Esto impacta directamente en su desempeño en los niveles posteriores del tercer ciclo, de bachillerato y ya no digamos de la universidad. La próxima semana se conocen los resultados de la PAES 2013. Y se espera que la evaluación de los temas socioemocionales ayuden a mejorar la preparación de los estudiantes. Ricardo González, TCS Noticias. Gracias. 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 Gracias.